Buenas tardes a todas, bienvenidas. Tengo escrito aquí en el texto que tengo delante es para mí un auténtico honor estar hoy aquí, y es cierto que es un honor. También es una tarea muy complicada, porque es una hora difícil. Soy consciente de que es la hora de la siesta en algunos países. Acabamos de comer con más o menos prisa, unos y otros. En cualquier caso, realmente es un honor estar hoy aquí, estar hoy aquí con todas las asistentes al Congreso UNIF. La última vez que asistí a un Congreso UNIF, lo hacía sentada entre el público, como un asistente más. Recuerdo que disfruté de la experiencia como una de las más ricas de mi vida universitaria, tanto en el plano intelectual como en el personal. Por lo tanto, os animo desde ya a que lo aprovechéis, y lo aprovechéis mucho. Además, el UNIF me permitió descubrir y conocer Roma, ciudad que luego ha jugado un papel muy importante en mi vida. Es un lugar al que siempre puedes volver, y donde siempre te encuentras en casa. Y por si no me encontraba lo suficientemente en casa, que ya es difícil, el tema del Congreso de este año me lo pone más fácil todavía. He de confesar por adelantado, por si alguien se había llamado a engaño, que soy una amante de la tecnología, con la que llevo trabajando desde hace casi 20 años. La mayor parte de ellos como objeto de mi actividad investigadora y divulgadora, pero también como usuaria. Creo que es importante decir esto de antemano, o que vaya por delante, porque la reflexión que da origen a lo que diré, a lo que compartiré con todas vosotras a partir de ahora, es fruto de muchos años de uso de la tecnología, disfrutándola, equivocándome, reflexionando y también aprendiendo sobre ella. No voy a dar respuestas, no voy a dar soluciones, voy a compartir con vosotras algunas inquietudes que me suscita la pregunta, o el gran tema del UNIF de este año, descubrir la identidad en un mundo digital. He de decir también que, aunque pueda resultar extraño decir esto ahora, la tecnología en sí misma nunca supuso para mí un problema o una inquietud moral. Sin embargo, y teniendo en cuenta cuál era la opinión generalizada que suscitaba Internet hace unos cuantos años, y solo diré que no era muy positiva, reconozco mi alegría cuando descubrí, ya hace un tiempo de esto, una foto de Juan Pablo II frente a un ordenador, cosa que en el fondo no me sorprendió en nemasía, ya que el Vaticano fue uno de los primeros países europeos en establecer un servidor conectado a Internet propio en el año 1995. Los mensajes de Benedicto XVI, con motivo de las Jornadas de las Comunicaciones Sociales en los años 2009 y 2011, han sido también claves para contribuir a generar una cultura positiva hacia el fenómeno de la comunicación y las relaciones interpersonales a través de la tecnología, entendiéndolo como parte de la realidad humana, digna, por tanto, de atención y estudio, y también de uso y disfrute responsables. Pero, como todo, y más cuando estamos ante un fenómeno reciente que todavía está dando sus primeros pasos, es razonable que aparezcan dudas e inquietudes respecto a su influencia en nuestras actitudes, conductas y percepciones. Antes de afrontar la cuestión clave, la búsqueda y el descubrimiento de la identidad humana en el mundo digital, permitidme algunas ideas sobre la causa que nos ha traído aquí, la tecnología. Cuando en los años 60 se pone en marcha el proyecto que dio origen a Internet, con un marcado carácter de defensa militar, probablemente nadie pensó que tenían entre manos un invento con tal impacto sobre los comportamientos humanos y con un grandioso potencial transformador. El camino no fue fácil ni corto. Hasta los años 90, Internet fue un reducto de investigadores y científicos, sostenido con dinero público norteamericano. Es con la llegada de la web en el año 91 y con la entrada del capital privado en el sostenimiento y desarrollo de la red, cuando comienza a vislumbrarse el potencial que puede tener. La década de los 90 fue la del encandilamiento. La sorpresa ante algo nuevo, la posibilidad de conectarse de modo instantáneo y fácil a muchas fuentes de información hasta entonces de difícil acceso, generaron altísimas expectativas sin mucho fundamento, que terminaron con el famoso pinchazo de la burbuja tecnológica. El año 2000 supuso para Internet el cierre de cientos de empresas.com, creadas a toda prisa y clausuradas a la misma velocidad, y la quiebra de la Bolsa de Valores Tecnológicos de Nueva York. El nuevo siglo miraba incierto el futuro de Internet. No eran pocos los que auguraban una triste retirada y la aparición de otros formatos. Llegó incluso a hablarse de una Internet II, que sustituyeran este invento fallido. Pero lo que estaba claro es que la red había despertado algunas inquietudes humanas que difícilmente volverían a adormilarse. El acceso a la información, la disolución de las fronteras espaciotemporales, la capacidad de elegir dónde y cuándo me informo, eran beneficios que superaban con creces una red a veces lenta y no siempre fiable. Es en el año 2004, cuando Tim o Riley le dan nombre por primera vez a este deseo de los usuarios por sacar adelante la red, la web 2.0. El término no hacía referencia a un avance tecnológico concreto, sino a un modo distinto de usar Internet. La gente ya no quería acudir a la red a que otros, quizá más lejanos y distintos a los habituales, le contaran qué pensaban de la vida o qué estaba pasando. Lo que queríamos los usuarios era utilizar Internet para contar nuestras propias preocupaciones, intereses y afanes a quien quisiera escucharnos. La apropiación de Internet por parte de sus usuarios supuso un auténtico revulsivo. El auge de los blogs y los primeros experimentos sociales en la red, bajo el formato de mundos virtuales poblados por avatares, quizá alguien recuerde Second Life, era un hecho para el año 2006, cuando la revista Time elige como personaje del año a cada uno de los usuarios de Internet. En este contexto es conocida la historia de Kevin Seitz, corresponsal de CNN en la Segunda Guerra de Irak. El periodista mantenía un blog donde vertía una visión más personal de la situación que estaba viendo y viviendo en Bagdad, donde estaba destinado. En pocos días recibía en su blog el doble de visitas que sus crónicas para la página oficial de CNN para la que trabajaba. Valga decir que la empresa le obligó a cerrarlo. La anécdota no deja de poner de manifiesto que en este nuevo contexto el usuario tiene el poder para elegir y cuando lo ejerce no siempre opta por lo conocido o lo convencional. En 2006, un joven estudiante de Harvard pone en marcha una red social que pretendía que los alumnos del campus de Cambridge en Massachusetts pudieran conocerse de un modo más sencillo y facilitar así las relaciones interpersonales. Poco más hay que contar sobre el origen de Facebook, la red social más popular de Internet. A los universitarios le siguieron pronto los profesionales jóvenes, luego los no tan jóvenes y más recientemente personas de edad más avanzada. Con más de mil millones de usuarios, Facebook se ha convertido en un nuevo estándar para desarrollar y mantener relaciones sociales. Estar o no estar en Facebook es ya una decisión que ha de ser meritada desde muchos puntos de vista. Desde la aparición de Facebook se hicieron patentes varias cosas. La gente estaba encantada de tener la tecnología a su servicio y poder usarla para reforzar su vida social. Con este fin se puso de moda colgar fotos en el perfil y divulgar grandes cantidades de información de carácter personal. Algunos hablan de la tiranía de la transparencia. Todo puede ser contado si no tienes nada que ocultar. Este principio falaz no sabe distinguir la delicadeza de la intimidad ni tampoco la necesidad de cultivar un espacio privado y personal sobre el que pivote la relación con los demás. A Facebook le siguieron pronto LinkedIn, YouTube, Flickr, Picasa y más recientemente Twitter y Pinterest entre muchas otras. Redes sociales que apelan a distintos lenguajes y públicos con un único fin compartir realidades que nos interesan con otros que sentimos cercanos. Siguiendo el razonamiento de Benedicto XVI podríamos afirmar que las redes sociales son una manifestación contemporánea de una necesidad universal, el otro. Necesitamos a los demás y en estas primeras décadas del siglo XXI las redes sociales nos proporcionan una manera rápida, sencilla y fácil de estar en contacto, de sentirnos cerca de los demás. Pero evidentemente no todo es tan sencillo ni tan poético ni tan bonito. El tiempo que un usuario medio invierte en las redes mucho, el número de contactos que agrega como amigos muchos, el tipo de información que cuelga mucha, las relaciones que crea y mantiene con conocidos y desconocidos a través de estas plataformas no están exentas de peligros y de riesgos. La mediación de la pantalla hace que percibamos una distancia entre lo que escribimos o colgamos en la red respecto a la realidad concreta. Esto hace que sea fácil caer en la exageración, en no decir toda la verdad o incluso mentir descaradamente sobre qué somos o cómo somos o qué sabemos hacer sin que nos suponga un problema de conciencia. La instantaneidad de la tecnología y el hecho de que siempre hemos de hacer algo para darle vida puede llevar consigo conductas fácilmente y reflexivas y por tanto poco responsables. La cantidad ingente de información a la que tenemos acceso puede exacerbar nuestra curiosidad malsana por cosas o personas con las que no compartimos a veces ni siquiera un buenos días. Con la generalización de los smartphones que nos permiten el acceso móvil a internet, el recurso de la red para matar el aburrimiento o para huir de un silencio que muchas personas consideran opresivo, puede llevar consigo una pérdida notable de tiempo y una dejación de tareas y responsabilidades. La emergencia de herramientas de mensajería instantánea fantásticas y útiles sin duda plantea el riesgo de malbaratar y banalizar el concepto de amistad y de comunicación dando lugar a un intercambio muchas veces vacío y sin sentido de palabras iconos e imágenes que acaban teniendo una finalidad ya no social sino meramente lúdica. Sin embargo en medio de todas estas sombras hemos asistido en los últimos años a fenómenos o eventos donde se ha puesto de manifiesto el gran potencial que supone estar conectados. Catrin hacía referencia a la primavera árabe un poco más adelante asistimos al movimiento 15M que luego se trasladó a muchas ciudades de otros países occidentales incluso movimientos como Anonymous o Wikileaks cuestionables en muchísimos aspectos ponen en evidencia que los ciudadanos sienten el poder transformador en sus manos de un modo directo. Ejemplos son también el fenómeno de solidaridad que suscitó el terremoto y el tsunami en Japón o la más reciente elección del Papa Francisco que ha generado una corriente positiva de expectación en Internet casando de un modo aparentemente imprevisto una institución con más de 2.000 años de vida con una realidad tecnológica dinámica y actual. En medio de todo esto no deja de ser interesante cómo afecta esta realidad a cada uno de sus usuarios. ¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida cotidiana? ¿Puede afectar a mi concepto de amistad? ¿De relación? Lo que está claro es que la tecnología ha llegado para quedarse y cada vez ocupa un mayor espacio en nuestra vida. En una encuesta que realizamos hace dos años a una muestra de más de 70.000 menores en siete países latinoamericanos preguntábamos ¿qué has dejado de hacer desde que usas internet? Había una serie de respuestas de opción he dejado de ver la tele he dejado de hablar con mis amigos he dejado de estudiar he dejado de leer el periódico la respuesta mayoritaria era nada nada para los jóvenes para la mayor parte de nuestros universitarios hoy internet no supone una novedad en absoluto siempre ha formado parte de su vida de su dieta mediática y por eso la reflexión sobre cómo puede influir en su autoconcepto en la definición de su identidad es clave para ayudarles a aprovechar las oportunidades que ofrece minimizando los riesgos a lo largo de estos meses muchas de vosotras habéis estado trabajando en cuestiones relacionadas con los retos a los que se enfrenta el hombre contemporáneo a la hora de descubrir quién es cuál es su identidad esta duda que siempre ha acompañado al ser humano tiene en este tercer milenio algunos elementos novedosos que la hace especialmente relevante la llegada y la generalización de la tecnología el desarrollo de internet de los dispositivos móviles de acceso a la red y de modo más particular de las redes sociales y del universo 2.0 hacer necesaria una reflexión sólida sobre el papel que la tecnología está jugando en la definición de nuestra identidad así como la correcta identificación de las oportunidades que ofrece y de los riesgos que plantea la meta sin embargo no ha cambiado el hombre actual quiere ser feliz quiere sentirse pleno realizado aspira a que su vida tenga sentido esta búsqueda del sentido de la vida tiene mucho que ver con la identidad y asistimos en los últimos años a un peligroso juego en el que la identidad parece estar en vilo haber adquirido cierto carácter mudable que si no entendemos correctamente puede conducirnos como veremos a la insatisfacción vital gracias